ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas han surgido nuevos cantantes y nuevas modas pero el mundo sigue teniendo la misma escena alegría pero también tristeza amor pero también odio y este que te habla ha caminado por sombra de valle de muerte conociendo las dos caras de la vida y recopilando episodio por episodio para traerlos este día y sembrarlos en tu conciencia ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas han surgido nuevos cantantes y nuevas modas ayer estuve muerto y hoy vivo miren miren guayo acá el cabillo muerto de la tumba salió y ahora contraatacar con lo que aprendió la voz de la experiencia con potencia regreso miren miren guayo acá el cabillo muerto de la tumba salió y ahora contraatacar con lo que aprendió la voz de la experiencia con potencia regreso día a día canto mi pensar y represento día a día tengo todo el mundo más atento día a día tratan de quedarse con mi asiento pero día a día sé que sigo siendo el más violento porque los violentos somos los que arrebatamos el reino de los cielos donde nunca nos tiramos los que creamos música madura y expresamos lo necesario para que aprendamos y que escamos listen up kid sabes que lo que traigo es acción mirando bien atento cuál es tu reaction come and say now no solo por la satisfaction sino por la batalla contra la destruction quita 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 la risita cita que se burla del mensaje se me ponen el cinturón y se me aguantan y dicen yo no lloro si caigo me levanto del lodo saco el bolígrafo y me desahogo no tienen que venir aquí a ponerme pila diciendo las verdades me dicen el kila yo no lloro si caigo me levanto del lodo saco el bolígrafo y me desahogo no tienen que venir aquí a ponerme pila diciendo las verdades me dicen el kila ok esta canción no es pa pegarme más lo necesario es necesario lo que no hace falta está de más me desahogo porque el mundo me provoca me sale por los poros y me tapan esta boca y empiezo por los que me preguntaron dijo si ahora que vas a sacar que te tiraron y hasta de tu vida personal hablaron tu nombre usaron un filósofo contigo se pasaron yo les contesto que si llevo 15 años cantándole en contra de las cosas que hacen daño como pretenden que por una guerra tonta de tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra tu crees que yo no tengo suficiente lírica para defenderme y a cualquiera darle clínica pero mis letras no se tratan de esto mi misión con la gente tiene mucho más peso y no es que me guille de pastor pero acepta que este género esta fuera de control todo es sexo todo es violencia por competencia y yo como buen padre voy a cuidar mi desendencia también de los anuncios que se exhiben como el de la culay que dice el cuerpo te la pide como diciendo mi veneno te hace falta compra mi producto tripella brinca y salta y ahí se fue un auspicio menos pues cuando arranco diciendo la verdad no tengo freno bueno perdona si te estoy incomodando pero no estoy tirando me estoy desahogando yo no lloro si caigo me levanto del lodo saco al bolígrafo y me desahogo no tienen que venir a que a ponerme pila diciendo las verdades me dicen el kila yo no lloro si caigo me levanto del lodo saco al bolígrafo y me desahogo no tienen que venir a que a ponerme pila diciendo las verdades me dicen el kila los políticos que matan por suposición que los raperos nos tenían en persecución al percatarse de que el pueblo quiere vacilón ahora hicieron sus campañas con reggaetón así cualquiera señor ya sabemos lo que traman nos usan para ganar después nos tiran cuando ganan yo soy como el vino añejo soy quien de toma conoce y por eso al llegar a las doce te irás con el año viejo y por eso al llegar a las doce papá te irás con el año viejo y ahora pero ahora y